En PAE se lo debemos todos los productores. A mediados de 1995, unos 22 agricultores del lado norte de Portuguesa decidimos crear PAE, una asociación gremial que en su primer año alcanzó las 3.000 hectáreas y que hoy en su conjunto sobrepasa las 25.000 en rubros como maíz, arroz, sorbo, aconjolí y frijol. Nos equivocamos en Turén, en su gente, en esa gente que desde hace tiempo fundó la colonia agrícola y son agricultores tradicionalistas, no son agricultores nuevos, sino son agricultores de segunda, ya van por la tercera generación y gente que su medio de vida, su principal medio de vida es la agricultura. Ser un agremiado PAE significa no solo bajar los costos de producción y aumentar la rentabilidad, sino también contar con las herramientas necesarias para ir labrando nuestro propio destino. El productor, desde que hace su solicitud de financiamiento, él decide qué semilla va a utilizar, decide qué tipo de fertilizante va a utilizar y así sucesivamente va decidiendo sobre la cantidad o la diversidad de productos que existen para aplicar en un determinado cultivo. La atención integral que brindamos en PAE incluye no solo la compra de insumos a bajos preciosos y la comercialización de la cosecha, sino además la contratación colectiva de los servicios de fumigación aérea y transporte, las mejoras a nuestra finca, la dotación de pozos para riego y la adquisición de maquinarias y equipos con tecnología de punta. Siempre nos conseguíamos, por ejemplo, con el hecho de que teníamos nuestras cosechas, pero a veces el transporte sufríamos o padecíamos de transporte. O a lo mejor teníamos el transporte y habíamos cargado nuestras cosechas, pero de repente nos conseguíamos que no teníamos ningún silo donde arrimar. Entonces allí fue donde nosotros decidimos pensar un poquito en que no hacíamos nada con tener excelentes cosechas y sin embargo depender de otras cosas, de cuestiones externas que al final hacían de que el éxito que pudiéramos tener en una cosecha fracasara. El desarrollo tecnológico no sería posible en PAE, sin el crecimiento sostenido de nuestro valor humano. Que no tiene sentido tener una organización próspera y que sus miembros padezcan entonces necesidades mínimas. Entonces allí también nos concentramos en el hecho de que sembrar es algo más. Gracias a Dios, mira, hemos conformado un equipo bien sólido. Gente que a pesar de que está en el área de mantenimiento se siente muy identificado con la empresa. Creo que PAE es una parte muy a la par de mi vida. Un conocimiento que me ha dado, mi experiencia, yo he crecido aquí. Nos llena de satisfacción saber que un productor tenga un problema familiar, que el técnico se puede enterar de eso. Poderlo canalizar, es que la asociación no es simplemente el manejo agronómico de un cultivo. La asociación es un grupo de personas que tenemos que darnos la mano y enfrentarnos a todas las problemáticas que se nos presentan en el campo y en el sistema normal, familiar y resolverlas entre todos. Cuando tú hablas con un productor de 3.000 kilos promedio y tú logras que suba en uno o dos ciclos su rendimiento un 10, un 15, un 20%, te llene satisfacción y cuando tú logras que en el verano su rendimiento no caiga, sino que tenga otra alternativa de siembra que vaya diversificando su unidad de producción, en esa medida nosotros nos sentimos cada día más orgullosos y más contentos y más comprometidos de seguir creciendo y enseñando al resto de productores que vienen en la academia. GSembración Y después me fui hasta que sembré como 30 de arroz y salieron premios y me gané un. Y después el segundo año me gané el otro y no, después me fui pfuista y después saqué una sembradora, La semegato, la pagué ya Después saqué una abonadora, también la pagué Y ahí me ha ido, pues, tengo los trastecitos, los saqué en la Landine, también los pagué, todo Tengo una camioneta también aquí para allá, también es mía, la pagué también Ser una de las asociaciones de productores más jóvenes de Venezuela Nos compromete a seguir creciendo, a seguir innovando Para la consolidación de portuguesa como granero del país Fuimos los primeros que traímos los cabezales para maíz a 45 centímetros Intamos a otros a que también se desarrollaran sistemas de nivelación en las diferentes fincas para maíz y para arroz Hemos logrado hacer que en el caso de los productores, ellos consoliden su finca En el caso de las maquinarias y en el caso de sus canales de drenaje que tanto necesidad hay en el tiempo de invierno De manera que nosotros vemos a PAI en el futuro sin detenerse Nosotros vemos que lo más importante no es la cantidad de personas que nosotros tengamos Sino la calidad de trabajo que estemos desarrollando Creemos en la agricultura, la agricultura pasó de ser una agricultura mundial de ofertante a una agricultura de demandantes El comercio agrícola va a estar por muchos años, yo creo que por siempre en buena posición Y creo que solamente aquellos que sepan aprovechar ese momento son los que de alguna manera van a beneficiar de esa situación económica ¡Suscríbete al canal!